que trabajan y que son el futuro de este país. ¡Aplausos para los jóvenes! ¡Claro que sí! Estas cuatro rolas se las dedicamos a todos los jóvenes y a todos los jóvenes de corazón también. También. Esto es algo de Chicago. Gracias. Hazme sonreír. Hazme sonreír. ¡Se vale bailar! ¡Se vale bailar! ¡Se vale bailar! Hazme sonreír. Oh, don't you love me? Oh, don't you love me? Oh, don't you hear me? Tell me to understand, make me smile. Live in life, it's just a game. So they say. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!